Harry Tripiadotter 3 y la piedra que me hace filosofar, hoy presentamos Besanota, la cuenta de la luz, lámpara Tienes que pagar hoy Solo tengo plata para el carnaval ¿Qué es esta huevada? Solo tengo plata para el carnaval y me asalinas No voy a pagar ninguna huevada, me voy a salinas Chipipe, allá voy Las deudas no dejaron de seguir llegando una tras otra, pero no me importa Las voy a quemar toditas, me voy a salinas, me voy a Chipipe Bueno, estamos listos para irnos a Chipipe Pasear por el malecón, comerme un granizado Oye, pero tienes que pagar esas deudas Ah, sí, y cómo te quieres ir de vacaciones, ¿ah? Que eres bobo, concha de tu madre Cuenta el agua potable Oye, lámpara, oye Cuenta la tarjeta de crédito, cuenta del colegio, cuenta del expreso, cuenta del cable, cuenta del teléfono, cuenta del celular, cuenta de la concha de su madre, todas las cuentas Ya no me voy a Chipipe No me voy a hacer nada, ya 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 no me voy a hacer